7 y 3 desde el límite de Jesús María con Lince. Lince, San Isidro, atrás mío y Jesús María. De la avenida Salaberry. Lince, San Isidro, atrás mío y Jesús María. 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 Suión María. Permiso. Acá es donde va a ser el fisebol de Un cómic y anime este sábado. Sábado 30 y domingo 1 de mayo.